Voy con el tema con el que abrí, indignado, hoy a las seis de la mañana. Fíjese que anoche ocurrió un violento asalto, un terrible asalto, a dos unidades del transporte público aquí en Puebla. Ocho sujetos fueron detenidos después del asalto. Entre ellos se sabe que fue detenido el migra. ¿Quién es el migra? Bueno, este desgraciado es un delincuente que participó el año pasado en varios asaltos violentos, uno de ellos grabado a través de un teléfono celular donde un joven, un chico, un pasajero, protege a una mujer que iba con su bebé, la protege a la hora del asalto y que matan al joven. Bueno, pues en ese hecho gravísimo participó el migra. El migra fue detenido, pero hace apenas algunas semanas, en marzo, un juez determinó ponerlo en libertad para que reparara el daño. Bueno, han pasado unas cuantas semanas, quizás ocho semanas, desde que este desgraciado fue puesto en libertad por un sistema de justicia penal que cada vez es más absurdo. Y este sujeto fue vuelto a detener el día de ayer, asaltando unidades del transporte público. Es increíble lo que está pasando con el sistema. Itzel Valencia, minuto a minuto, cubre nuestra guardia nocturna. A tan solo dos meses de su liberación, nuevamente ha sido detenido Filiberto N., alias el migra, líder de una de las bandas de asaltos a transporte público más peligrosas de Puebla. Su captura ocurrió al filo de las 10 de la noche de este martes, luego de que junto con otros siete presuntos delincuentes, asaltaron a más de 30 pasajeros de las rutas Enlace 2000 y Bicentenario en la colonia Bugambilias. El primer asalto de la banda de Filiberto N., alias el migra, fue en este punto, en la avenida Margaritas, esquina con calle Lirios. Aquí cuatro sujetos armados ingresaron a la unidad 15 de la ruta Enlace 2000 y asaltaron a los pasajeros, despojándolo de sus pertenencias. Sin embargo, este atraco no les bastó y minutos después asaltaron la unidad 5 de la ruta Bicentenario en la avenida Margaritas y 16 de septiembre. La banda del migra usó el mismo modo de operación que en sus anteriores atracos. Viajaban a bordo de un jet a color plata con el que interceptaban a los camiones de transporte público. Cuatro de ellos con pistola en mano bajaban del auto y abordaban las unidades para despojar a los usuarios de sus pertenencias con lujo de violencia. Veníamos en la ruta y en el momento que dobla sobre la Margaritas, poco después se subieron de repente, nos empezaron a agredir para sacar las cosas y todo. A un par de chicos los golpearon, empezaron a revisar bolsas, se llevaron mi mochila. Se subieron, hasta adelante empezó a decir de groserías, cargó la pistola y ya fue que nos empezaron a decir que sacáramos las cosas. Tras el atraco, los asaltantes se dieron a la fuga. Sin embargo, usuarios y vecinos de la colonia Bugambilias dieron aviso al 911 para solicitar ayuda. Comenzamos a solicitar el apoyo de las personas para que le dieran aviso a las autoridades. En ese momento, bueno, en lo personal vi que pasaba una combi y se paró el conductor y nos preguntó qué nos pasaba. Ya le comenté y pues me imagino que él le avisó a la policía que en ese momento nos habían asaltado. A través de las cámaras del C5, siguieron la ruta de los ladrones para poder detenerlos. Fue al filo de las 10.40 de la noche cuando elementos de la policía municipal lograron darles alcance en la 6 norte, esquina con la 30 oriente, en el barrio de Xanenetla, y de inmediato los detuvieron. En 2017, el migra protagonizó violentos atracos a unidades de transporte público de la mano de Rafael N., alias El Calucha, quien hasta ahora permanece en prisión. El 29 de abril de ese año, asaltaron la ruta 27A, en donde fue asesinado el joven Erick Bolio tras defender a una mujer que viajaba con su bebé. En junio de ese mismo año, el Calucha y el migra, junto con el grupo de Enrique N., alias El Luisito, asaltaron violentamente a los usuarios de la ruta 68 en la zona del Mercado Morelos. Tras este atraco, comenzó la búsqueda de estos delincuentes y sus cómplices, quienes finalmente fueron detenidos en el mes de julio. Ocho meses después, en marzo de este año, el migra y el Luisito fueron liberados, tras promover una suspensión provisional y llegar a un acuerdo reparatorio. Además, no se les comprobó que estuvieran implicados en el homicidio de Erick Bolio. A menos de dos meses de haber sido liberado, este presunto delincuente está nuevamente en manos de las autoridades. Junto con él, fueron detenidos otros siete presuntos delincuentes, entre ellos, dos menores de edad. Aquí lo más importante también es que se logra el aseguramiento de una de las personas que ya el año pasado había sido asegurado y desintegrado su banda, que precisamente es esta persona de nombre Filiberto N., alias El Migra. Recordarán que el año pasado en la ruta 68 también con violencia abordan esta ruta, la atracan, y llevaban ya más de 20 asaltos esta banda y, bueno, pues había acabado de salir de prisión y, bueno, pues nuevamente es asegurado junto con este grupo delictivo y él es el que lidera este grupo, el migra. En el operativo también fueron recuperados 30 celulares, una laptop, 15 bolsos, billeteras con identificaciones y tarjetas bancarias, pertenencias personales y una pistola. Es importante que si usted ha sido víctima de alguno de estos sujetos, denuncie al 303-8500 extensión 77035. Itzel Valencia, Imagen Noticias Puebla. El migra, integrante de la banda del Calucha, en julio del año pasado es detenido por su participación en asaltos violentos al transporte público. En uno de esos asaltos, un chico, un estudiante, un hombre con la vida por delante pierde la vida solo porque trató de proteger durante el asalto a una mujer que llevaba a su bebé, por eso lo mataron. Días después, este infeliz, el migra, integrante de la banda del Calucha, fue detenido. La policía municipal de Puebla se lo entregó a un juez. El juez, durante ocho meses, siguió el proceso. En marzo de este año, ese juez, basándose en los legalismos del absurdo, del inútil, nuevo sistema de justicia penal, ese juez pone a este asesino ladrón en la calle. Le dice, puedes irte y repara el daño porque nuestro sistema es un sistema que está basado en la reparación del daño. Y este desgraciado con otros queda en la calle. Claro que no regresa a la calle a decir, a partir de ahora tendré una nueva vida, una vida ejemplar, me dedicaré a hacer cosas buenas. No, por supuesto que no. Lo platiqué en su momento, cuando el juez lo pone en libertad, lo platiqué en este programa aquí con Luis Vang, que es el presidente municipal. Y Luis estaba furioso porque decía, ¿cómo es posible que la policía se arriesgue? Los ladrones y los jueces los ponen en la calle. Bueno, pues, ese migra. Ocho semanas después, es detenido por la policía municipal, después de asaltar ayer por la tarde, violentamente, dos unidades del transporte público, y ya vio todo lo que tenían. Se ve que durante toda la jornada habían estado asaltando unidades del transporte público. ¿Qué dirá ahora el sistema de justicia penal? ¿Le vamos a dar una nueva oportunidad? ¿Que esté adentro unos días y le daremos una nueva oportunidad? Señores jueces, no están viendo cómo carambas está la cosa. Señores legisladores, a nivel local y a nivel federal, tienen que revisar el nuevo sistema de justicia penal. Señores candidatos que buscan llegar al poder ejecutivo o al poder legislativo, tiene que revisarse el sistema de justicia penal. Como sociedad, no podemos seguir viviendo en esta puerta de reguilete, donde por un lado entran los delincuentes y por otro lado, a los pocos días o semanas, quedan en libertad. ¿Cuántos casos más, como el de este estudiante, que hoy recordamos a partir de que fue detenido nuevamente este desgraciado, el migra, cuántos estudiantes más tendrían que morir, como para que alguien dijera, ah, sí, tenemos que revisar el nuevo sistema de justicia penal. Qué pena, qué pena. Por eso le digo, yo desde las seis de la mañana que le presenté la nota, me indigna mucho por todo el contexto de la historia. Y además, bueno, pues nuestras compañeras Itzel Valencia y Roxy Zaval hicieron un muy buen trabajo periodístico para que usted pudiera ver en contexto toda la historia, lo que ocurrió ayer, pero toda la historia que este medio, que este grupo de trabajo, desde que ocurrieron aquellos hechos, aquellos asaltos, a mediados del año pasado, pues le hemos venido presentando.